Compañeros poetas ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? El poema de un barco sin que se haga sentimental Fuera de la vanguardia o evidente panfleto Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón Compañeros de música tomando en cuenta esas politonales Y audaces canciones quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de armonía se debe usar para hacer? La canción de este barco con hombres de poca niñez Hombres y solamente hombres sobrecubiertas Hombres negros y rojos Y azules Los hombres Que pueblan El playa Girón Compañeros de historia tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad Quisiera preguntar Me urge tanto ¿Qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida que hacer Hasta donde debemos practicar las verdades Hasta donde sabemos Que escriban pues la historia Su historia Los hombres Del playa Girón Que escriban pues la historia Su historia Los hombres Del playa Girón El playa Girón El playa Girón El playa Girón El playa Girón